Hola, soy la bienvenida a un nuevo webinar de Cloud World Languages titulado ¿Cómo humanizar el libro de texto? Un tema muy interesante con un muy buen ponente. Me gustaría presentar a nuestro ponente de hoy, Diego Ojeda. Es un apasionado profesor de español y un consumado formador de didáctica de segundas lenguas. Ha sido reconocido y premiado por su destacado estilo de enseñanza que aporta a la clase y disfruta compartir con sus colegas. Oriundo de Bogotá, Colombia, con muchos años de experiencia enseñando en su país natal y en los Estados Unidos, Diego trae una refrescante conciencia cultural y perspectiva innovadora a la enseñanza del español. Las estrategias de instrucción de Diego se pueden adaptar fácilmente a cualquier nivel del dominio del idioma español. Diego es fundador de LangChat, un chat de Twitter que apoyaba a muchos educadores de idiomas del mundo en los Estados Unidos desde 2011. Y Diego es un conocido autor que se especializa en escribir poesía comprensible para estudiantes de español como lengua extranjera. Muchas gracias por estar aquí, Diego. Muchas gracias, Sabrina. Gracias por la presentación. Entonces, si te parece bien, comenzamos. Sabrina. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Gracias a Kled World Languages por una nueva invitación para compartir con ustedes algunos puntos de vista relacionados con nuestro oficio, el cual es la enseñanza del español como lengua extranjera. Mi nombre es Diego Heda y soy profesor de español en la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Este año estoy enseñando dos secciones de Español 4, una sección de AP Lengua y una sección de AP Literatura. A veces me ofrecen tomar una sección más, pero prefiero dejarla en cuatro porque siento que cuando tengo cinco no puedo concentrarme mucho en cada una de ellas como sí puedo hacerlo cuando tengo cuatro secciones. Para que tengan una idea del contexto, doy clases de 75 minutos y me encuentro con cada grupo cada otro día. Entonces, hay semanas en que veo a ese grupo dos veces y hay semanas en las que los veo tres veces. Así que pienso que es bueno tener en cuenta de eso porque no todos tenemos la misma organización y cuando pensamos en el libro de texto es importante considerar cuál es nuestra situación, cómo se ve nuestro horario, cómo está organizado. Así que hoy vamos a hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención a través de los años, porque después de haber enseñado por más de 30 años, pues he tenido diferentes experiencias con el libro de texto. Algunas veces yo he podido escoger el libro de texto algunas veces me han sugerido gentilmente que utilice X libro de texto y lo bueno de eso es que he podido ver diferentes libros de texto a a través de mi carrera como profesor de español. Y es muy interesante primero ver los cambios a través del tiempo y segundo ver cómo reaccionan nuestros estudiantes frente a un libro de texto y hablamos acerca de la humanización del libro de texto porque a veces resulta un poquito árido. A veces, bueno, la palabra inhumano es una palabra fuerte, pero a veces sí el libro resulta un poco, digamos, no interesante o pues como para usar un sinónimo un poco aburridor para nuestros estudiantes. Y es algo que yo viví como estudiante y no solamente con libros de lengua, sino con libros en general, libros de texto en general. Cuando el profesor decía, ok, niños, saquen su libro de texto y abran la página 54. La actitud era siempre. Y hacíamos sonar el libro de texto sobre el escritorio como señal de queja tácita, sin necesidad de decir mucho. Y recuerdo, ¿no? A mí siempre me han gustado mucho las letras, me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho el diseño de las cosas. Y la verdad, pues, en el libro de historia, por ejemplo, en lugar de informarme acerca de la vida de Napoleón Bonaparte, yo estaba era mirando siempre el diseño y el tipo de letra y el fondo y el color de la página. Y si no era atractivo para mí, yo inmediatamente lo dejaba. Y claro, pues no hacía la tarea que tenía que hacer, que era leer, comprender, contestar unas preguntas basadas en ese en ese texto. Pero estoy diciendo esto porque a veces creo que nosotros, como profesores, no pensamos en cómo el estudiante está percibiendo ese material que le estamos presentando en la clase. Y eso es fundamental para, de alguna forma, motivar al estudiante, si es que vamos a utilizar un libro de texto. Y no importa, cualquier tipo de material que les vayas a presentar, pues tienes que hacerlo de una forma atractiva. Y por lo general, nos preocupamos por hacer más atractivos algunos materiales que utilizamos en la clase, pero no el libro de texto. Como quedamos por hecho de que todos entendemos, tenemos la idea, compartimos la idea en secreto, de que el libro de texto es algo con lo que vamos a trabajar sí o sí, pero no nos preocupamos por se está conectando el estudiante con este libro de texto, sí o no. Y creo que esa es una cuestión muy importante, muy importante, porque ya hemos estudiado muchísimo acerca de la motivación en la enseñanza. Hemos escuchado acerca de cómo nosotros adquirimos mejor una segunda lengua, cuál es el ambiente. Y si el libro de texto es protagonista fundamental en nuestras clases, tenemos que hacerlo interesante, tenemos que hacerlo agradable, tenemos que permitir que el estudiante se sienta bien utilizando este material. En otras partes, tenemos que humanizarlo, si es que el texto en sí no trae esas características de las cuales estamos hablando. Entonces, por eso, un webinario, una charla acerca de cómo humanizar el libro de texto. Muy bien, entonces comenzamos. Vamos a comenzar por los contenidos del webinario. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero, vamos a hablar acerca de, bueno, qué implica humanizar, qué quiere decir Diego Geda con humanizar algo. Segundo, vamos a hablar acerca de los aspectos generales de un libro de texto. Después, vamos a hablar acerca de cómo se puede humanizar el libro de texto, para después hablar acerca de las consecuencias positivas que trae consigo el humanizar el texto. Y finalizaremos con una sesión de ideas de cómo nosotros podemos trabajar ese aspecto con cualquier texto que estemos trabajando en este momento. Entonces, primero, ¿qué es humanizar? Primero, la definición al caso. ¿Qué es humanizar? Entonces, dar un carácter más humano, ¿sí? Hacerlo más amable, más justo, menos riguroso, no en el sentido de la calidad de los materiales, sino en el sentido de la obligación. Entonces, de alguna forma que exista flexibilidad. Pero entonces, vamos a hablar acerca de conferirle ese carácter humano y de hacer algo más amable. O sea, ¿cómo vamos a hacer nuestro libro de texto algo más amable para nuestros estudiantes? Por otra parte, la deshumanización, y específicamente en el ámbito de las escuelas, nos lleva a la idea de que estamos negando los aspectos humanos en la educación. Y terminamos tratando a los estudiantes como objetos o como números, en lugar de reconocer su individualidad, dignidad y necesidades emocionales. Miren qué interesante, amigos, que cuando hablamos acerca de individualidad, dignidad y necesidades individuales, estamos hablando también de los preceptos del input comprensible, por ejemplo, de los preceptos de adquisición de segundas lenguas. Esto es lo que vemos cuando nosotros hablamos acerca de las teorías del Dr. Krashen. Esto es lo que vemos cuando hablamos acerca de las diferentes estrategias que tenemos para que se dé la adquisición en la clase de lengua. Hablamos de individualidad. Y entonces ponemos al estudiante, a cada uno de ellos, en un lugar muy especial. Y entonces hablamos de la persona especial. Esa actividad tan bonita que nos ha traído Bryce Hestrom y que hace que el estudiante se sienta especial en la clase. Cuando hablamos acerca de la dignidad, puede ser que estemos hablando acerca del filtro afectivo, como nosotros tenemos que propender porque el estudiante se sienta cómodo y no estresado en la clase de lengua. Y que conlleva a esas necesidades emocionales. Entonces, cuando nosotros no tenemos en cuenta esos aspectos, cuando el libro de texto no tiene en cuenta esos aspectos, o cuando nosotros no trabajamos el libro de texto de acuerdo con esos aspectos, es cuando lo deshumanizamos. Por eso, mucho de lo que vamos a hablar aquí se relaciona directamente con las nuevas teorías y los nuevos enfoques de la enseñanza de idiomas. Muy bien. Entonces, veamos, por ejemplo, algunos ejemplos de la deshumanización escolar. Ahí con la profe, con la regla. Entonces, un trato impersonal. Es decir, tenemos que propender por establecer conexiones con nuestros estudiantes de alguna forma. Y sí, los autores de un libro de texto tienen que propender porque a través del texto ellos también logren establecer esa conexión personal entre el estudiante, el currículum y el maestro. Un enfoque exclusivo en los resultados académicos. Cuando estamos pensando solamente en las notas. Cuando para nosotros existe una gran diferencia entre un 90 por ciento y un 80 por ciento. Y hemos enseñado a los estudiantes que se tienen que preocupar más por la nota que por otras cosas. La despersonalización del currículum. Es decir, cuando el currículum no está hablando acerca de un contexto que esté relacionado con nuestros estudiantes. O que por lo menos los interese a la edad en que estamos trabajando. Un otro ejemplo de la deshumanización escolar es cuando las estructuras resultan rígidas y las normas siempre están allí de una forma inamovible. Entonces, esos son ejemplos de deshumanización escolar que incluso un libro de texto tiene que tener en cuenta. ¿Qué es un libro de texto? Bueno, es una publicación con información que nosotros vamos a utilizar como un recurso en el aprendizaje y la enseñanza. Es decir, de alguna forma vamos a utilizarlo durante casi que cada clase durante el año. Y no solamente por eso, sino porque por lo general, pues los libros de texto son costosos y tenemos que asegurarnos de que los vamos a trabajar, especialmente cuando son las familias quienes están comprando los libros de texto, ¿verdad? Entonces, es un recurso que se hace fundamental en la clase. Es fuerte, es un recurso importante. Y es importante en el sentido de que nos proporciona una estructura. Y a veces, y en el mundo real, nosotros no siempre tenemos frente a nosotros el mismo grupo de estudiantes cada día actuando y reaccionando de la misma manera cada día. No. Hay días en que faltan dos, faltan tres, faltan cinco. Hay días en que uno está cansado, otro está de mal genio, otro no quiere trabajar, otro llegó tarde. Y de alguna forma, esa estructura que nos da el libro de texto nos ayuda a los docentes a mantener como un orden. Y eso es importante tanto para la clase como para el estudiante también, ¿vale? Entonces, el libro de texto sirve de referencia y además de ello cumplen con los estándares educativos establecidos por la comunidad, por la región, por el estado, por el país. Dependiendo de dónde te encuentres ubicado. Entonces, obedece a muchas cosas. Y por eso es que no resulta fácil realmente elaborar un libro de texto. No es fácil. Conlleva miles múltiples de reuniones entre los autores, autores y editorial, editorial y otros aspectos u otras organizaciones que tienen que contactar para poder referirse a ellas. Así sea, poder utilizar una foto, poder utilizar un texto poético, poder utilizar un cuento. Es un proyecto bastante, bastante amplio y que implica bastante esfuerzo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta. A veces nosotros, uf, este libro es una porquería. Esto no me sirve para nada. Pero detrás de cualquier libro de texto hay un grupo de profesionales muy dedicados que han dedicado muchísimo tiempo a hacerlo. Entonces, aspectos tradicionales en un libro de texto. Contenido estructurado, que como dije, nos sirve. Es una autoridad académica en el sentido que nosotros y en nuestra civilización todavía estamos acostumbrados a que lo que está en un libro es la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, en este caso sí depende mucho del libro de texto con el que esté trabajando y ahorita vamos a ver algunos aspectos que sí tienen que estar ahí tenidos en cuenta. Y que exista una uniformidad, ¿no? Bueno, de pronto, y he visto algunos libros de texto, de pronto han trabajado las unidades con diferentes autores o a veces con diferentes diseñadores y tú vas de una unidad que tiene una forma específica y pasas a la siguiente unidad y ¡guau! ¿Qué es esto? ¿Es el mismo libro de texto? Esa uniformidad de alguna manera es importante para nuestros estudiantes porque les hace... Tener esa rutina, ¿no? Que a veces es importante en las clases. Muy bien. Cuando hablo de limitaciones son más como desafíos. Los desafíos que tiene un libro de texto. La actualización. Claro, es imposible actualizar cada mes algo que está en papel. Afortunadamente, muchos libros de texto tienen un componente en línea. Pero ese es un desafío grande. Algunos tienen falta de interactividad. Pero hay otros libros de texto y otros programas que sí tienen ese aspecto en línea de interactividad. A veces el enfoque es demasiado general y vale la pena que el libro de texto tenga un enfoque más particular, único, un enfoque que haga la diferencia. Eso es importante. Y a veces también puede haber limitaciones en cuanto a las perspectivas y tenemos que tener mucho cuidado en el momento de la elección de un libro de texto porque no sabemos qué es lo que quiera decir en el fondo, ¿verdad? Y vale la pena hacer la investigación de dónde viene esto, cuándo fue escrito, por quién fue escrito, cuál es el mensaje implícito que tiene este libro de texto. Y eso es una ventaja cuando tienes muchos libros de texto de dónde escoger. Pero si solamente tienes dos libros de texto para una clase X, que no la voy a decir, pero hay una clase que yo enseño que realmente solo ofrece, se ofrecen dos libros de texto. Esto es más complicado, ¿no? Porque tienes que escoger uno de ellos para poder trabajar con algún tipo de material estable ahí. Y también a veces la falta de accesibilidad, dependiendo en dónde trabajemos. Si tu escuela compra un libro para cada estudiante o un libro para cada dos estudiantes o cada estudiante compra su libro, pero no todos lo compran. Se pierden libros. Entonces, es decir, todas estas son desafíos que tenemos, no solamente a nivel de editorial, sino también a nivel de usuarios de un libro de texto. Entonces, recordemos, la conexión emocional y las relaciones con el contenido son importantísimas. Es importante que, de alguna forma, el libro de texto nos ayude en el contexto personal, que contextualice inmediatamente con la vida de los estudiantes, que conecte inmediatamente. Y creo que hay muchos libros de texto en donde la visión es muy adulta, ¿sí? Y a veces creen que por estar poniendo una caricatura o un muñeco, un dibujo como cómico, ya es suficiente para que el estudiante se sienta emocionado de trabajar con ese libro de texto. No, hay que ver y transmitir a través del libro de texto desde la perspectiva con que los estudiantes ven el mundo. Otra cosa que veo que falta mucho es la ausencia de narrativa o historia. Es decir, hay una desconexión, la gran mayoría de veces, entre una unidad y la siguiente unidad. Entonces, estoy trabajando yo una unidad acerca de la tecnología y nos concentramos durante tres semanas en hablar acerca de la tecnología. Sí, súper importante, chévere. Y de un momento a otro paso y ya tengo un tema diferente, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar acerca de la naturaleza y después vamos a hablar acerca de los deportes y después vamos a hablar acerca del mundo del trabajo. O sea, ¿cuál es el mensaje que está transmitiendo allí para el estudiante? El mensaje es, tengo que estudiar lo de la unidad, hacer la prueba, pasarla y vamos a ver con qué siguen en la próxima. O sea, no hay como una emoción, no hay una narrativa, no hay una historia que lleve al estudiante de la mano para que empiece a relacionar todas esas cosas y para que empiece a integrar la lengua misma. Porque a veces parece que como que aprendimos un vocabulario, pero no lo volvemos a usar. Eso pasa, piensen en sus estudiantes de niveles avanzados. ¿Qué pasa con los números, por ejemplo? Bueno, ¿qué número? ¿Cuál es la fecha? Oh, el 10 y 4 de 2 y 1000 y... Sí, o sea, no recuerdan. ¿Por qué? Número uno, porque no lo han usado. Y número dos, porque fue una unidad en un libro de texto que ya no están utilizando y que no ha habido una relación, no hay una concatenación. No han seguido utilizando lo que han venido aprendiendo. Entonces nosotros empezamos a hablar acerca de reciclemos el vocabulario. ¡Guau, guau! ¡Qué idea! Reciclemos el vocabulario. Es decir, no olvides tomar de vocabulario de antes, cuando eso es algo que debería hacerse de manera implícita. Ausencia de experiencias personales. Entonces, ¿para qué público está dirigido este libro de texto? ¿Y cuáles son las experiencias personales de ese público? Porque si yo me pongo a pensar en mis sobrinos, que tienen 13 y 15 años, y los comparo con las experiencias personales de mis estudiantes en los Estados Unidos de 13 y 15 años, así hay cosas comunes, pero hay cosas tan diferentes también. Y a veces se piensa que como es un libro de lengua, entonces tenemos que traer todo el bagaje cultural y las costumbres de la cultura objetivo al libro de texto. Y caemos en un error porque estamos ignorando el mundo del estudiante y sus experiencias personales, que es en últimas lo que lo va a conectar con no solo el texto, sino con la clase. Y la falta de empatía, es decir, vivimos en un mundo muy grande donde hay humanos de diferentes condiciones y tenemos que tener a todos en cuenta. Y eso generalmente a veces no se ve en la mayoría de libros de texto, la inclusión, la inclusión. Todo esto que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, es decir, vamos a hablar de diferentes cosas, vamos a hablar de música, vamos a hablar de matemáticas, vamos a hablar de ciencias, vamos a hablar de lengua. O sea, aprendemos no solamente de una forma, sino de diversas formas las inteligencias emocionales. Muy bien. ¿Qué significa humanizar el libro de texto? Primero, incorporar elementos y enfoques que promuevan una conexión significativa y emocional. Significativa y emocional. Eso es lo más importante. Entonces, recuerden, tener una narrativa y contexto emocional. Experiencias personales, conexiones con la vida cotidiana. Perspectivas diversas y multiculturalidad. Aplicación prácticas y proyectos relacionados. Y fomento de la inteligencia emocional. Bueno, en este trasegar de la enseñanza del español como segunda lengua, y como les he comentado, he experimentado trabajar con diversos programas, con diversos libros de texto, pues he tenido la fortuna de encontrarme con un programa que considera estos aspectos que estoy presentando hoy. Y ese libro es precisamente el libro o el proyecto de reporteros de Kled World Languages. Entonces, vamos a ver qué aspectos y cómo esos aspectos que acabo de presentar se consideran en un libro de texto, en un programa, como el de reporteros. Entonces, como ustedes pueden ver, este programa es un programa completo para la clase de español, como lengua extranjera, específico para los Estados Unidos, con niveles 1, 2, 3 y 4. Y antes de ver esos aspectos que lo hacen humano, quisiera decir que me gusta mucho el pacing, cómo está presentando los temas, porque generalmente tú tomas un libro de texto y un capítulo tiene 60 palabras y 3 o 4 temas de gramática, y supuestamente tenemos que trabajar eso en las siguientes 3 semanas y después cambiarlo. Pero pienso que los autores y los editores de reporteros han tenido en cuenta ese aspecto y han dicho, no, vamos más despacio. De hecho, muchos de los teóricos de la lengua de hoy día dicen, menos es más en el mundo de la adquisición de segundas lenguas. Muy bien. Entonces, primero, ¿cómo humaniza reporteros el libro de texto? Una narrativa y un contexto emocional. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, este intercambio que presenta el libro en un chat. Vamos a ver si puedo ver el nombre de la página. Ciento sesenta y tres, creo. Ciento sesenta y tres. Ya, disculpame un momentico. Entonces, no es ciento. ¿Qué página es? Es que no alcanzo a ver. Ciento cincuenta y tres. De pronto, Maggio y Sabrina alcanzan a ver la página porque yo no puedo hacer zoom. ¿Ok? Bueno, pues lo explico. En reporteros tenemos una narrativa y un contexto emocional. Cuando presentamos un intercambio, digan ustedes, en aplicaciones como WhatsApp o como Snap, estos ejemplos son importantes para los estudiantes porque ellos sienten que está entrando el libro de texto dentro de su contexto personal y dentro de su contexto emocional. Hola, Guada, ¿qué haces hoy? Hola, Laura, ¿qué onda? Pues hoy tengo dos quehaceres, ordenar mi habitación y lavar los platos. Y Laura responde con un emoji en donde está como llorando, ¿no? Ay, lo siento mucho. Pero mis hermanos me ayudan y otro emoji en donde está la fuerza. Y Laura dice, qué bien, mi hermano no ayuda en casa y frowny face. Entonces, esas cositas, ¿cómo manifiestan nuestros estudiantes sus emociones? Entonces, en este pequeño ejemplo y que se da a través de todo el programa, estamos conectando con el estudiante y cómo ellos están manifestando sus emociones. ¿Cómo maneja reporteros el libro de texto? A través de diferentes perspectivas y diversidad multicultural. Este es un ejemplo también en Reporteros 1 que me encanta, en donde podemos ver diferentes habitaciones de diferentes partes del mundo. Y lo que me llamó la atención de esto es que no solamente buscaron los editores y los autores habitaciones del mundo hispano, sino del mundo mundo. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo, por ejemplo, de alguien de la India. ¿Y cuál es la importancia de ello? Que en mi clase, por ejemplo, yo tengo estudiantes. Sí, todos estamos estudiando español, pero eso no significa que tengamos que poner la cultura del español en su cara todo el tiempo. No, si estamos hablando de humanizar nuestra clase, humanizar el texto, significa que vamos a tener en cuenta también de dónde vienen ellos. Y yo tengo estudiantes de origen coreano, tengo estudiantes de origen indio, tengo estudiantes de origen de algún país europeo. Y cuando ellos ven esto en su libro de español, es importantísimo, porque van a ver reflejadas las costumbres de su familia y van a hablar con sus padres. Mira lo que encontré en el libro de español y van a conectar. Entonces, esa es la importancia de la multiculturalidad. La multiculturalidad no es presentar todo, absolutamente todo acerca de una cultura específica. La multiculturalidad es recoger, comparar, ver cosas, semejanzas y diferencias. Fomento de la inteligencia emocional. Entonces, hay una sección de mini proyectos en cada una de las unidades de reporteros de este programa. Y, por ejemplo, aquí tenemos una campaña de concientización. Chicos, como profe, y puedo mostrarles cuántos proyectos no tuve yo que imaginar y redactar y pensar y compartir con mis estudiantes. Porque yo quería algo así. Yo quería campañas de concientización, por ejemplo. Quería que los estudiantes se vieran involucrados con su medio ambiente, dependiendo del tema que tuviéramos, diferentes proyectos. Entonces, en esas pequeñas memorias que nosotros utilizábamos antes, ¿recuerdan los flash drives? Tengo una colección como de 15 flash drives que están llenos y todos están llenos de proyectos que yo me inventé para llevar a la clase porque no encontraba ese tipo de proyectos generalmente en el libro de texto. Los proyectos que encontraban en el libro de texto realmente no fomentaban mucho la inteligencia emocional ni conectaban al estudiante con su realidad. ¿Cómo más? Otro ejemplo. Experiencias personales y conexiones con la vida cotidiana. Me pareció muy interesante esta actividad aquí. Creo que es página 151, creo. Sí, página 151. Esto es de Reporteros 1. Y esta actividad que se llama Recomendaciones para una buena convivencia en el hogar. Pienso que está tocando aspectos que parecieran un poco personales, pero lo hacen de una forma adecuada. Por ejemplo, dice ahí en el número uno, todos tenemos que ayudar en casa. Es importante planificar bien los quehaceres de la semana. De esta forma, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cada día. Compartir las responsabilidades es muy importante para una buena convivencia. Y da ejemplos y recomendaciones para una buena convivencia en el hogar. Hay adultos que todavía no saben estas cuatro pequeñas lecciones de convivencia, básicas de convivencia en el hogar. Es decir, el libro también como que tiene que ver con ese aspecto cívico, ¿no? Con ese humano en la familia, con ese humano en la sociedad. Y son cosas que, si nosotros estamos interactuando día a día con estos estudiantes, son cosas que vale la pena traer a la clase. Porque no todo es simplemente la decodificación del idioma. Entiendo lo que estás diciendo. Puedo dar un mensaje en el idioma. No solamente es eso o conocer la cultura del idioma objetivo, sino también es. Quiero aprender acerca de la vida mientras paso tiempo aquí en la clase de español. Porque la lengua es vida, por supuesto. ¿Cómo más humaniza reporteros el libro de texto? A través de aplicación práctica y proyectos relacionados. ¿Cuántas horas por semana hace usted quehaceres en casa? Entonces, proyectos, mini proyectos que en anteriores programas que he conocido eran solamente el proyecto de la unidad. O sea, generalmente un solo proyecto. Pero reporteros te está dando dos mini proyectos. Te está dando un proyecto más grande. Y no solamente eso, sino que te está dando un Integrated Performance Assessment, un IPAC, que tiene diferentes partes. La parte oral, la parte presentacional, la parte escrita. Entonces, todas esas son herramientas que, además de ser muy buenas metodológicamente, pues están humanizadas como les he mostrado aquí. Y eso hace que el estudiante se sienta más emocionado trabajando un libro de texto, trabajando con un libro de texto. Humanizar el libro de texto implica reconocer la importancia de la conexión emocional en el proceso de aprendizaje. Y adoptar enfoques centrados en el estudiante. O sea, no podemos repetir esto. Tenemos que repetirlo muchas veces. Entonces, recuerden, incorporar historias personales. Utilizar material auténtico. Pero auténtico no solamente significa el material de la cultura objetivo, sino de cualquier tipo de ejemplo que estés hablando, usar material auténtico en vez del dibujito. Enfoque en la cultura y tradiciones. Fomentar la comunicación interpersonal porque uno no va a aprender a relacionarse con los demás solamente a través del libro de texto. Los ejercicios del libro de texto tienen que fomentar esa comunicación interpersonal. Hacer también o fomentar debates y discusiones entre los estudiantes y hacer aquello de los proyectos creativos. Muy bien. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de una de las unidades de Reporteros 1, lección 1 y lección 2. En este capítulo, en esta unidad, se habla acerca de Juan José. Juan José es el chico, un chico colombiano, que es el protagonista, junto con una chica mexicana que se llama Guada, es el protagonista de esta unidad. Y este chico y Guada están conectados con otros personajes de la unidad 3, de la unidad 2 y de la unidad 1. Y de la unidad 5 y 6. O sea, hay una concatenación de todo. Es una historia. El programa nos está contando una historia. Entonces, los estudiantes siempre quieren ver qué va a pasar. Entonces, esta es como una tabla de contenido que tiene el libro presentando las diferentes unidades, pero quería mostrárselas precisamente por esto. Por el hecho de que el libro cuenta una historia y es una perspectiva diferente. Y es una apuesta muy progresista que me encanta de parte de Clare World Languages. Muy bien, entonces, recuerden, experiencias personales, expresar, que se conecten emocionalmente, que reconozcan personajes. Además del programa de reporteros 1, 2, 3 y 4, Clare World Languages acaba de publicar unas lecturas de acompañamiento a las unidades de reporteros. En este momento hay dos lecturas y la primera es Un Gol Fantástico. Y Un Gol Fantástico es una lectura que se relaciona directamente con lo que sucede en la unidad 1 y 2 de reporteros 1. Es decir, no solamente a nivel de la lengua, sí, se van a utilizar, se va a utilizar el vocabulario que los estudiantes han estado estudiando aquí, se va a utilizar la gramática con la que se están familiarizando aquí, sino también la conexión con los personajes del libro. Y eso sí que es diferente, revolucionario y sobre todo muy bueno para nuestros estudiantes, porque están ahora leyendo ficción relacionada con lo que está sucediendo en la clase, no desconectada de lo que se está haciendo en la clase. Y eso les va a ayudar más en el proceso de adquisición. Un Gol Fantástico es una historia escrita por I.P. Zúñiga, Inga Zúñiga, una autora que de pronto algunos de ustedes conozcan, que ha publicado otros libritos como Cinco Pesos, Ahorita, lecturas que se trabajan en diferentes clases aquí en los Estados Unidos. Así que ese es otro aspecto que hace del programa de reporteros un programa humano. El enfoque en la empatía cultural, sí, temas de diversidad, temas relacionados con la aceptación, la inclusión. Este es el segundo librito de lectura, o sea, es una novelita también como Un Gol Fantástico. Un Gol Fantástico. Y esta está basada en las unidades 3 y 4 de Reporteros 1. Y fue escrito también por I.P. Zúñiga, Inga Zúñiga, y se llama Todo para Todos. Y ustedes ven aquí a Juan José, que fue el chico que les acabo de mostrar en la tabla de contenido del libro. Entonces, la historia tiene que ver con Juan José y tiene que ver con una chica en España que se llama Laura. Ah, no, este es el de Guada. Perdón, el del Gol Fantástico. Estaba un poquito equivocado, lo cierto. El del Gol Fantástico es la historia de esta chica que juega fútbol y que llega a la Selección de México gracias a sus condiciones como buena futbolista. Excelente historia. Y esta sí es la de Juan José y de Guada, que trabajan para una campaña en la Escuela de Guada para aceptar y hacerle la vida más fácil a las personas con discapacidad. Entonces, así como Un Gol Fantástico y Todo para Todos, viene otra novelita que se apoya en las unidades 5 y 6 para cerrar con broche de oro todo ese contenido que nos está proponiendo el programa de Reporteros. ¿Qué pasa cuando nosotros deshumanizamos la enseñanza? Hay un deterioro del bienestar emocional de nuestros estudiantes y eso implica que van a empezar a actuar de una manera que no es conveniente y de pronto interrumpan nuestras clases. Habrá falta de motivación y desinterés por el aprendizaje. De pronto hemos escuchado por ahí, ay, no me gusta la clase de español, ay, me aburre el español, o quién quiere aprender español, o con otras materias. Hay una desmotivación bastante grande. Eso implica que después va a haber una baja autoestima y una falta de confianza. Y el problema es que si el niño sigue creciendo así y sigue teniendo este tipo de experiencias en la escuela, pues se va a convertir en un adulto con baja autoestima y con falta de confianza. Y eso va a traer unas consecuencias graves en la sociedad en sí. Porque habrá un deterioro en las relaciones interpersonales que este individuo tenga con el resto del mundo. Así que no solamente se trata de lo que hacemos en una clase particular, de lo que usamos en una clase particular, sino se trata es del futuro también de nuestros estudiantes. Se trata de ayudarlos con el desarrollo de esas habilidades socioemocionales que les va a permitir convertirse en adultos productivos, pero también en adultos empáticos y en adultos alegres. Y son cosas que a veces nosotros no vemos. Creemos que no están sucediendo dentro del mundo de nuestra instrucción. ¿Qué? Entonces, beneficios de la humanización del texto en los estudiantes. Mayor motivación. Hablamos por qué. Mejor comprensión. Es decir, una vez el estudiante esté conectado, ellos empiezan, el cerebro empieza a conectar todo y empiezas a entenderlo. Pero hay que buscar esa motivación a través de cosas que tengan sentido y que estén conectadas para el estudiante en la clase. Más beneficios de la humanización del texto. Tenemos mayor identificación porque ellos pueden identificarse con muchos de los personajes que están aquí en el libro de texto. Los invito a que por un momento piensen. Piensen en su libro de texto, que no sean reporteros, por ejemplo. Y piensen, en algún momento, sus estudiantes se han identificado con algún personaje o alguna de las fotos, porque es que ni siquiera son personajes. Porque un personaje es aquello que ha tenido un desarrollo, ¿no? Y se ha construido dentro del programa. Pero por lo general, en el libro de texto, tú ves fotos de diferentes personas en diferentes situaciones porque se enfocan más en la descripción de lo que está pasando en la foto que en los personajes. Pero si el énfasis en el texto son los personajes y después las situaciones que viven esos personajes, entonces el estudiante empieza a identificarse con alguno de ellos y ya lo saben por nombre. Juan José, Guada, Laura. Eso es interesantísimo ver ese cambio. Desarrollo de habilidades socioemocionales de las cuales acabamos de hablar también. Para los profesores, ¿cómo me beneficia humanizar el texto? Pues voy a tener mayor efectividad en la enseñanza. Voy a estar más cercano a mis estudiantes y voy a ser más flexible porque, como dijo alguien, ¿quién fue? Lo leí ayer, el N. Colinet. Creo que el N. Colinet fue quien dijo esto ayer. Dijo, nosotros hacemos una planeación de curso, hacemos una planeación de clase, de unidad, y planeamos el siguiente día. Y en la mente tenemos algo. Pero lo que está en el papel planeado generalmente no es lo que sucede en la clase. Si no somos flexibles, si no estamos dispuestos a cambiar lo que me está diciendo el papel, no vamos a llegar a ninguna parte. Ayer me sucedió. Tenía una planeación en la clase, una agenda para los estudiantes, pero resulta que tenemos un sistema en donde yo tengo que poner las tareas. Pero yo utilizo Google Classroom y utilizo el sistema que se llama Veracross que los estudiantes miran para ver si puse tarea. Una vez ellos ven que hay tarea, van a Google Classroom para hacer la tarea y ponerla ahí en Google Classroom. Bueno, la puse en Google Classroom, pero olvidé ponerla en Veracross. Y yo iba a comenzar hablando sobre la tarea. Y ahí estaba en la agenda, hablar sobre la tarea. Y cuando llegaron los estudiantes, yo, bueno, chicos, vamos entonces, hablemos un poquito sobre la tarea de ayer. ¿Cuál tarea? Claro, algunos ya sabían, pero se hicieron los que no. ¿Cuál tarea, señor? ¿Yo cómo? Pues la tarea para hoy, la número nueve. Y me dicen, en Veracross no había nada. Esas son las palabras que ningún profesor en mi escuela quiere escuchar. En Veracross no había nada. Y claro, a mí me daba una rabia cuando me pasaba eso antes. Ahora ya, flexible, respira, Ojeda. Oh, chicos, parece que he olvidado poner la tarea en Veracross, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hacer esta cuestión. Esas, es cuando tú estás trabajando con un programa que es humanizado, de alguna forma también estás ayudando a que los estudiantes sean flexibles. Y que tú, como profesor y como docente, seas flexible y entiendas que cuando estás contando una historia, puedes tomar un poquito de lo que venías trabajando y ampliarlo un poquito más, casi que sin necesidad de preparar la lección. Y entonces, eso hace que la relación entre profesor y estudiante se mejore. ¿Está bien? Decirles, chicos, lo siento, no la puse, fue mi error. Los que la hicieron, chévere, o les das puntos extra o vuelves a poner la misma tarea para el siguiente día y esto ya la hicieron, te felicito, evitando el, ay, entonces, ¿para qué la hice? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo, la estimulación de la creatividad porque, de alguna manera, un texto humanizado abre espacios para que tú puedas poner un poquito de ti mismo. Muy bien, entonces, ¿cómo puede un docente ayudar a humanizar el libro de texto? Primero, en la selección, ¿no? Mirar, mirar qué es lo que hay disponible. Después, en la adaptación y en la personalización, que cada vez que trabajemos un tema estemos constantemente personalizando, haciendo crear materiales que sean complementarios a lo que estamos presentando en el libro de texto, aumentar la participación activa de los estudiantes, retroalimentar al estudiante y hacer un seguimiento personalizado. Entonces, los libros de texto generalmente tienen diferentes materiales que nos ayudan a lograr esas cuestiones. Una edición del profesor y es muy interesante ver cómo es diferente esta edición del profesor a otras ediciones del profesor que he visto en otros programas anteriormente. Un libro de ejercicios que le permite al estudiante esa práctica y por lo general yo recomiendo que estos libros de ejercicios se trabajen como tarea en la casa y que el momento de la clase se utilice para la interacción constante con ellos y también el apoyo en línea que se llama The Spanish Hub para el programa específico de reporteros. Cada uno de esos libros de reporteros, uno, dos, tres, cuatro y cinco tiene estos materiales de soporte que nos van a ayudar. Entonces, chicos, recordemos que cuando tenemos un libro de texto humanizado estamos estimulando el pensamiento crítico. Cuando tenemos un soporte en línea también hablamos acerca de la integración de la tecnología y le hacemos ver al estudiante que no está mal trabajar con la tecnología en la clase y creo que cuando trabajas con un libro de texto más humano tú estás como a la expectativa de ver qué más, qué más puedes hacer, actualizarte constantemente como docente. Oh, esto es la misma diapositiva. Muy bien. ¿Y qué pasa si no usas reporteros en este momento? ¿Qué tipo de cosas puedes hacer tú para hacer de ese material con el que estás trabajando en este momento algo un poco más humano? Entonces, por ejemplo, miremos este pequeño ejemplo que he sacado de algún tipo de texto que decía completa la oración con la conjugación. Entonces, Juan Blanc de España añade el artículo definido correctamente. Ta, 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 ta. Bueno, entonces, este es un ejercicio típico de libro de texto en donde se quiere trabajar una conjugación específica o se quiere trabajar un aspecto como el del artículo definido correctamente. ¿Cómo podemos nosotros humanizar esto? Sí, porque para el estudiante esto es rellenar huecos y no existe ningún tipo de conexión con su realidad. Entonces, ahí está la clave. Vamos a conectar con la realidad. Entonces, este tipo de ejercicios más pequeñito, nosotros podemos pedirle a los estudiantes que, número uno, lo conecten con la realidad. Bueno, ¿a quién conocemos de España? ¡Oh, Carlos Alcaraz! Sí, el jugador de tenis. Muy bien, entonces, en tu ejercicio, en lugar de Juan, vas a poner Carlos Alcaraz porque te gusta, ¿verdad? Y si no saben quién es, pues le presentamos a la clase quién es Carlos Alcaraz. Muy bien, chicos, ¿cómo vamos a hacer de este tema del artículo algo un poco más interesante? El lápiz. Sí, ah, bueno, ¿quién usa lápiz en la clase? Ah, Jorge usa lápiz. Entonces, Jorge usa el lápiz, ¿verdad? Entonces, pedirle a los estudiantes que de alguna forma personalicen y le den un sentido a los ejercicios que está proponiendo ese libro de texto que es un poco árido. Muy bien. Otro ejemplo que tenemos aquí, completa con adjetivos. La habitación de mi hermano es desordenada, pero la mía es, entonces estamos hablando de los antónimos. Las clases de mi amigo son fáciles, pero las mías son, tu prima es baja y rubia, pero mi prima es, entonces, la habitación de mi hermano, las clases de mis amigos, tu prima es baja y rubia, o sea, no tenemos ni idea de quién están hablando eso. Así que, vamos a pedirle a los estudiantes que en lugar de completar y rellenar estas líneas, tratemos de, primero, describir algunos adjetivos que nos describan a nosotros y después con esos adjetivos vamos a tratar de hacer una historia que se relacione con el ejercicio que está proponiendo este tipo de texto. Algo que he visto mucho desafortunadamente en libros de texto son dibujos un poquito, no sé, o sea, cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de inclusión, no podemos estar presentando este tipo de imágenes a nuestros estudiantes solamente para que ellos digan que él es gordo, que él es gordo y que él es flaco o que ella es anciana o que ella es vieja o que ella es fea y desafortunadamente este tipo de ejemplos se dan muchísimo en el libro de texto. ¿Cómo podemos humanizarlo? No utilizando este tipo de ejemplos que nos está mostrando ese texto del cual hemos tomado estas fotos y que, como digo, se repite mucho. Lo he visto muchísimo y solamente genera estereotipos y conversaciones que no queremos tener en la clase porque en el momento en que digas que él es gordo, algún estudiante va a decir que se parece a Mike en la clase o que come tanto como Mike, ¿verdad? o que es tan fea como la señora tal, otra profesora. Eso no es hacer el libro de texto un libro humano. Otras actividades que puedes hacer para humanizar el texto. Creadores de errores, ¿en qué consiste? Vas, el libro de texto por lo general tiene textos sin errores, ¿verdad? Entonces, pídele a los estudiantes que en grupos trabajen ese texto pero que le pongan errores porque es que por lo general hacemos lo contrario. Nos presentan un libro, un texto con errores y el estudiante tiene que escribirlo sin errores. Hagamos lo contrario solamente porque al estudiante le gusta ese tipo de contradicción pero están trabajando exactamente lo mismo. Palabras prohibidas. Subraya palabras que los estudiantes deben reemplazar por sinónimos o descripción. Es decir, en un texto, en una conversación del libro de texto que sea demasiado árida, vas a subrayar unas palabras y ellos no pueden usar esas palabras, tienen que reemplazarlas por otras cosas para hacerlo un poco más interesante. Hay una actividad que me gusta a mí que yo llamo líneas intrusas en la que en conversaciones que he tomado de libros de texto los estudiantes tienen que incluir como rejoinders, como expresiones, sí, que utilizamos mucho en el español para hacer un poco más interesante esa conversación árida. Bien, otro ejemplo o actividad es dramatizar cualquier texto, sí, no importa si el texto te está hablando acerca de cuáles son los usos del subjuntivo, cuándo usas el subjuntivo y entonces hablas acerca de wishes, ¿verdad? El acrónimo que me dice que yo voy a usar el subjuntivo cuando deseo algo. Deja que tus estudiantes presenten esa regla gramatical de una manera dramatizada. Bautizar personajes, si tu libro de texto no está trabajando con personajes como los personajes que se trabajan en la colección en el programa de reporteros, entonces que los estudiantes tengan la oportunidad de darle un nombre a los personajes que están en esas fotos. Hay programas que tienen como una fotonovela o tienen novelas, bueno, eso está bien, yo me estoy refiriendo es a las páginas que no tienen que ver con la novela o la fotonovela y bautizar a esos personajes como para que haya más conexión. Después vas a redactarle cartas a esos personajes del libro, entonces has bautizado a esta chica que acaba de tener un accidente y hay una ilustración sobre el accidente que acaba de tener en el libro y tú la has llamado Claudia. Entonces, más allá de responder las preguntas basadas en el dibujo, en la ilustración, escríbele una carta a Claudia, lo siento mucho, siento mucho que hayas tenido un accidente, bla, 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 eso va a conectar más a nuestros estudiantes. Podemos convertir las reglas gramaticales en canciones, si tenemos que trabajar con reglas gramaticales, con la melodía de alguna canción que les guste a ellos, pues hacerlo de esa forma. Visitas virtuales a las fotos del libro, eso quiere decir que cuando el libro nos está presentando, por ejemplo, una foto del Palacio de la Alhambra y la descripción de la foto, pues que nosotros tratemos de hacer una visita virtual a ese palacio y que nos pongamos allí y que contemos qué lugares del palacio nos gustaron más y por qué, qué te sorprendió, te pasó algo raro mientras visitabas el palacio y no solamente información, información, información que tengo que memorizar para el examen. Entonces, esto me trae a mucho storytelling todo el tiempo, crear historias cortas que incorponen el vocabulario y las estructuras gramaticales que estás aprendiendo. Es lo que yo hago, por ejemplo, con mis clases de AP. Mis clases de AP pues son un poco áridas, los artículos que tenemos que trabajar, yo convierto eso en un storytelling y yo cuento una historia mucho antes de ir al texto que tenemos que leer y ahí en esa historia estoy incorporando algunas de las palabras X que tenemos que trabajar en esa unidad pero contextualizarla con la realidad del estudiante y después cuando leen no solamente las van a identificar sino que se van a relacionar mejor con esas palabras que si les hubiéramos pedido que leyeran directamente el artículo. Muy bien, dar vida a las ilustraciones más allá de las descripciones es algo así como lo del viaje virtual y también motivar a que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico es decir chicos bueno estamos trabajando esta unidad mira ¿qué crees que falta en esta unidad? ¿qué te gustaría que tuviera esta unidad? ¿qué tú crees que te va a ayudar a aprender mejor? ¿qué nos falta aquí? ¿qué falta? hagamos esas preguntas a nuestros estudiantes tomemos nota porque nos pueden dar ideas de cómo manejar y funcionar y trabajar mejor esa unidad en el siguiente curso así que muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia muchísimas gracias a clave word languages nuevamente por la invitación y hablando de invitaciones los invito a que exploren el programa de reporteros porque realmente ha cambiado muchas cosas en mi instrucción así que muchísimas gracias a los participantes gracias sabrina maje y adelante si hay preguntas que alguien nos dice qué opinas del uso de computadores en el aula de clase bueno esa es una buena pregunta porque cuando mis estudiantes entran a la clase siempre les digo lo mismo les digo teléfonos es decir que dejen los teléfonos en una cara que tengo ahí mochilas es decir que dejen las mochilas ahí junto a la pared y a veces les digo sólo necesitan un lápiz sólo necesitan la computadora creo que la computadora es buena cuando tiene un objetivo específico durante un tiempo específico en la clase pero que tengan la computadora con ellos todo el tiempo en la clase ahí es cuando tenemos problemas entonces a veces no quiero la computadora al comienzo de la clase quiero su atención total son 75 minutos de clase tenemos un descanso y les digo después del descanso abran sus computadoras por lo general utilizamos la computadora cuando estamos trabajando en un documento conjunto por ejemplo empezamos el otro día a hablar acerca de las diferencias entre el pretérito el imperfecto y entonces les dije vamos a escribir una historia juntos yo podía escribir la historia en la pizarra pero mientras yo estoy escribiendo les doy mi espalda se me desconectan chicos abran su computadora acabo de compartir un documento de google y entre todos vamos a escribir la historia entonces ese tipo de actividades interactivas en donde hay una razón por la cual utilizar el computador vale muchísimas gracias justo Graciana nos pregunta de cómo podemos convencer al distrito para que adquieran algún libro o plataforma de cómo muchas veces los distritos o bueno cómo muchas veces se espera que los profesores tengan que hacer todo el trabajo desde cero y de que claro no solo es agotador sino que también baja el nivel de las clases porque no hay un marco coordinado claro y yo he visto que especialmente Cloud World Languages se conecta con distritos escolares ya sea virtualmente o visitan el distrito escolar para que expertos que conocen el programa y que saben cómo funciona el programa y cuáles son los beneficios y gente que ha trabajado en las clases y ha usado los materiales le explique no solamente a los profesores sino a los administradores entonces yo contactaría a Marketing de Cloud World Languages para ver qué pueden hacer una invitación una vez más muchísimas gracias por asistir los esperamos para nuestro próximo webinario que será justo el sábado siguiente que se titula Transforma tu libro de texto en escape rooms y breakouts educativos y va a estar con nosotros Manuel Amena les colocaremos también ahora el link de Evan Bright y cualquier duda de nuevo no duden en escribirnos a marketing arroba cledwl.com y para reporteros spanish arroba cledwl.com muchísimas gracias y que pasen muy bien el resto del día adiós